Amigos de Musearte, ¿cómo están? Hoy vamos a estar tratando unos temas muy padres. Aparte de que tenemos a unos invitados geniales, maravillosos. Pero de lo que yo les quería platicar es que en el arte también se viven estos estereotipos que a veces tenemos y no nos damos cuenta. Así como en otras cosas que decimos que el hombre debería hacer una cosa o que unas cosas son para niñas y otras para niños. Esas cositas son las que vamos a hablar hoy en Musearte. Pero comencemos el programa. Gracias por ver el video. Comenzamos el programa, pero no puede faltar una sección que ya nos caracteriza como programa. Entonces les voy a presentar las Mucinotas con Arte. Mucinotas con Arte Casatesoros británicos hallaron un barco hundido durante la Segunda Guerra Mundial que tenía un cofre con cerca de 4 toneladas de oro que se cree era de bancos de América del Sur. El valor del tesoro se calcula en unos 130 millones de dólares y estaba en el SS Minden, navío que se hundió en Islandia luego de partir de Brasil el 6 de septiembre de 1939, días después del estallido de la guerra. Al parecer el capitán del SS Minden saboteó el barco por órdenes de Adolfo Hitler, pues era preferible que la carga se perdiera en vez de ser tomada por los ingleses. Advanced Marine Services pretende llevar el oro al Reino Unido, aunque existe una polémica diplomática por saber a quién le pertenece el tesoro. El Museo Franz Mayer de la Ciudad de México inaugura el próximo 6 de diciembre la exposición El Mundo de Tim Burton, en donde se podrá ver los dibujos, maquetas, pinturas, esculturas y una variedad de objetos que el cineasta norteamericano ha desarrollado para sus películas. Representantes del museo informaron que muchas de las piezas que se van a exponer salen por primera vez del acervo de Burton, así que la exposición es una muestra distinta a las que se han presentado en Nueva York, Los Ángeles, París, Melbourne, Seoul, Braga, Tokio, Sao Paulo y Hong Kong. Lo que hace Tim Burton es atractivo para personas de todas las edades, que cuentan con mucha imaginación. La obra pintada en 1939 por la mexicana Frida Kahlo, titulado Las Dos Fridas, regresó al Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México, luego de ser expuesta en las salas de Grand Palais en París, Francia y en Dallas Museum of Art en los Estados Unidos. Esta pieza de la pintora es la más solicitada al préstamo del arte mexicano y es por eso que la pintura ha viajado por muchos museos y galerías del mundo, informó el Instituto Nacional de Bellas Artes. Hemos tenido ya varios grupos, varias personas que han venido a demostrar lo que les gusta hacer, el talento que les gusta practicar, pero hoy tenemos a los gallos de Nuevo León, así que en Museo y Arte te los voy a presentar. ¡Gracias! 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 Estuve platicando aquí con Tony, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, Tony? ¿Cómo te gusta que te digas? Antonio Rodríguez. Me llamo Antonio Rodríguez y me gusta que me digan Tony. Tony. Entonces, sí, lo manejamos como Tony. Oye, Tony, tú acá ya con las batacas, con la batería. Sí, con la batería. ¿Cómo te ha ido? Pues, muy bien. Gracias a Dios ya aprendí a tocarlo. ¿Difícil, fácil? A lo mejor un poquito. Pues, sí, un poquito difícil. ¿Pero se pudo? Sí, se pudo. Excelente. Bueno, ahorita vamos a ver con el acordeón que muy bien sonaba. Oye, ¿cómo te llamas? Efraín Ibarra. Efraín. Oye, el acordeón aparte es muy bonito. Es el color así como rojo. No sé si puede ser esmeralda o así. Rubí, bien padre. ¿Cómo te ha servido el acordeón? A lo mejor yo también le preguntaba a Tony que si haya sido difícil. ¿Fue difícil para ti el acordeón? Porque yo he intentado tocarlo y pues el estar así como que coordinándote está medio complicado. ¿Cómo te ha ido? Pues bien, como todos. Pues nunca se acaba de aprender en el instrumento. Pero pues ahí la llevamos. Oye, pues que es bueno. Yo quiero saber una cosa antes de irnos a una pausa. Los Gallos de Nuevo León, un hombre muy padre, integrantes dedicados. O sea, que la mueven bien chido. Diez años y ya está tocando como todo el maestro. Pero yo quiero saber de dónde salieron los gallos. Son hermanos, son primos, amigos. Son conocidos. Ajá. Prácticamente amigos, pero por la música nos pusimos a practicar y luego subir esto en nuestras redes y nos conocimos y ya, un grupo. O sea, ¿se conocieron así en las redes? Yo, es que su papá anda en un grupo y mi papá anda en un grupo. Y andan en el mismo grupo, nuestros papás. Y nosotros ya nos conocíamos. Y yo también, dijiste. Y ya, pues. Excelente. Entonces, ¿cómo te cayó el 20 cuando dijiste, oye, vamos a hacer un grupo? ¿Qué dijiste? Pues me hablaron y yo dije, no, pues sí, o sea, contento de entrar y ya. ¿Si era algo que querías? Sí. Excelente. Fue muy bueno todo eso. Porque aparte, les digo, las redes sociales, yo siempre hablo y está con ganas. Y el hecho de que sea por los padres que practican algo, pues se nota lo que le inculcamos a los hijos, ¿verdad? Entonces, muy atentos en eso. Todo lo que hagamos, hablándole a los papás, pues también va a dejar una semillita en los hijos que van a querer hacer lo mismo tal vez que ustedes. Así que, ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa? Pero seguimos con los gallos de Nuevo León. Amigos de MusiArte, ya estamos de vuelta y les quiero pedir un gran favor. Por favor, si ustedes conocen las redes sociales, todo lo que es Facebook y todo eso, métanse a esta aplicación que es Facebook, a esta página también en la computadora y pónganle en el buscador Musi-Arte, así como ustedes lo ven en la pantalla de atrás que dice MusiArte. Así búsquenlo, por favor, es guión medio, porque de repente hay problemas y decimos, es que a lo mejor abajo no. Búsquenlo como Musi-Arte, le das like a la página y vas a ver muchísimas cosas acerca del programa. Que a lo mejor te van a gustar, porque para toda la gente que le gusta esta onda artística, que les gusta expresar el talento, incluso el gusto, porque hay veces que no tenemos la práctica suficiente pues para decir que somos muy, muy, muy buenos, pero eso no importa en el programa. Si tú simplemente tienes las ganas de venir a expresar lo que te gusta hacer, nosotros te vamos a recibir con muchísimo gusto. Nada más darle like y mándanos un mensaje de que quieres venir al programa así como lo hicieron los gallos de Nuevo León que hoy están con nosotros. Así que justamente, de hecho, voy a mandar con ellos porque todavía tienen mucho contenido. que tocar en Musi-Arte. ¡Gracias! 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 Para cerrar el tema de esto de los estereotipos en el arte, sí, existen muchos, muchos tipos de artes en los cuales se puede presentar de repente un poquito incómodo para las personas. Por ejemplo, imaginan así como les decía los gallos de Nuevo León, que son nuestros invitados este día, imagínate que un día quieras practicar ballet, ¿no? Como hombres. ¿Cómo se ve ante las personas? Pregúntatelo, no quiero que a lo mejor me formules una respuesta o que me digas algo, sino que simplemente, ¿qué te causa el decirlo? A lo mejor a tus papás, ¿cómo te sentirías tan cómodo diciendo que quieres practicar ballet artístico, ¿verdad? Como lo hacen muchas personas y que son muy famosas y muy exitosas, a decir a lo mejor quiero tocar la guitarra? Algo tan común y corriente. ¿Qué diferencias hay entre hacer esas dos cosas? Pues a lo mejor en una te sientes más cómodo y en otra te sientes un poquito asustado de decir que te gusta ese tipo de cosas o ese tipo de música, ese tipo de baile, ese tipo de arte que tú quieres practicar. Esos estereotipos, yo les digo, no dejan muchas cosas buenas. La verdad porque nos limitan. O sea, si queremos hacer algo, a lo mejor nos guardamos todo ese potencial para poder sacarlo y ser, no sé, los guitarristas que queremos ser o los bailarines que queremos ser y por quedar bien con otras personas o con gente que ni siquiera practica el arte, que no lo entienden, más que nosotros que estamos dentro de algo, las personas que practiquen algún arte, pues no van a llegar a entender. Entonces, yo los invito a que si hacen algo que no daña a nadie y que es artístico y que deja algo bueno para ustedes, háganlo. No importa los comentarios, siempre va a haber muchos comentarios, aunque hagan las cosas bien. Entonces, váyanse acostumbrando a esta vida de artistas que, pues así es, ¿no? Entonces, ahora voy a mandar con los gallos de Nuevo León que están con nosotros y que lo han hecho fenomenal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!